Ricardo Miranda es con quien vamos a conversar. Ricardo es lo que llaman una especie de asesor en redes sociales, está activo constantemente como justamente tratando de ayudar a otros y ha emprendido una muy buena tarea de hacerlo con una especie de GoCamp, como él lo ha llamado, para ayudar a otros a fortalecer sus redes. ¿Por qué, Ricardo, es la primera pregunta que te hago? ¿Por qué es importante estar no solamente activos, sino entender bien las redes sociales hoy? Buen día, Ricardo. Buenos días. En primer lugar, quiero darte las gracias por invitarme, por considerarme un amigo. Yo también lo considero, además que he sido con mucha admiración a ese título, sabes, y es una fortuna poder haber coincidido contigo en la radio y ahora a través de estos medios digitales. ¿Por qué? Porque cuando, mira, dicen en español que no le puedes poner puertas al mar. En España dicen no le puedes poner puertas al bosque. Y cuando tú tienes una vocación, un llamado interior de querer ayudar a las personas, eso pues es complicado. Eso incluso a veces puedes más que tú y te hace hasta dejar tu empleo formal y abocarte hacia ese objetivo, ¿no? Desde hace un tiempo atrás me dedico a la consultoría, a acompañar a personas, a empresas en el área de la estrategia digital. Y, por supuesto, la estrategia digital pasa por las redes sociales. ¿Qué me estaba pasando, Sergio? Que se me estaba quedando por fuera mucha gente que no tenía la capacidad económica para, pues, contratar unos servicios de un profesional para que la acompañara todas las semanas en sus proyectos de manera personalizada. Entonces, junto al equipo con el que trabajo, que básicamente en su momento eran proveedores y se convirtieron en mis socias, decidimos formar un proyecto de formación donde las personas vivieran, en primer lugar, queríamos que vivieran una experiencia, ¿vale? Que no fuese una formación al uso, en plan, yo conecto y veo una clase del profesor y ya está, ¿no? Sino interactiva, que fuese como un show de televisión y de radio, porque vengo de la radio y de la tele, y eso también de alguna manera quería aprovechar de explotarlo a la par que enseñaba. Y que no hubiese humo, o intentar, al menos que estuviese sustentado académicamente. Como tú bien sabes, no existen universidades de Instagram, ni vas a la universidad para estudiar Facebook. Todo esto es de manera autodidacta. Y es loable, por ejemplo, en la labor que haces tú y todos los periodistas al poder ser, digamos, personas que gestionan sus propias redes y que además tienen que hacer su trabajo. Entonces, lo que hemos intentado hacer es también sustentarlo académicamente, decir que tenga un fondo, ¿no? Más allá de esa forma, que ya te digo que estamos muy orgullosos de ella porque es espectacular. Y bueno, ¿por qué? Porque queremos ayudar a las personas. Y de ahí hemos diseñado este programa de tres semanas de formación en donde paso a paso les enseñamos a diseñar a principiantes y niveles intermedios cómo gestionar las redes sociales. Lo que sí te garantizo es que transforma por completo la manera de pensar y de ver las redes sociales. Quería preguntarte, a ver si nos puedes de pronto dar algunos, algunas, sí, vamos a llamarlo tips o de pronto algunas ayudas que quizás puedan motivarnos a quienes trabajamos en redes sociales o quienes estarían interesados en trabajar a través de las redes sociales. ¿Cuál es para ti la manera más efectiva de optimizar las redes sociales de cada quien? Sea de forma individual o sea como empresa. Mira, yo más que optimizar las redes sociales, optimizaría el recurso más valioso que tenemos los seres humanos que es el tiempo. ¿Por qué? Porque las redes sociales, bueno, partiendo de que hay que entender cómo funciona, las redes sociales son un negocio que están enmarcadas en lo que se conoce hoy en día como la economía de la atención. O sea, el negocio de las redes sociales, que son empresas, es mantener la atención de las personas. ¿Y cómo lo hacen? A través de inteligencia artificial, que es lo que nosotros conocemos como los algoritmos, ¿no? Todo el mundo habla del algoritmo, ¿no? Que el algoritmo me quiere, el algoritmo me odia, el algoritmo para acá y para allá dormimos con el algoritmo, ¿no? Y nunca le hemos visto la cara. Y eso tiene que ver precisamente con el hecho de que la inteligencia artificial nos empieza a conocer, empieza a saber quiénes somos, qué nos gusta, qué no nos gusta, para mantenernos atrapados dentro de la red social y que la red social pueda mostrarnos más publicidad de manera personalizada. Y así se sustentan las redes sociales. Lo que sucede con esto es que a su vez genera cierta ansiedad. No sé si te pasa que a veces dices, ah, yo no publiqué, ah, yo no hice esto. Entonces hay como una presión, hay como un fantasma empujándote, ¿no? A la rueda, digamos la rueda de ratón. Porque la idea es no estar dentro de una rueda de ratón pretendiendo generar contenido como que si fuésemos un pollo sin cabeza. Es decir, además sin saber para dónde vamos. Entonces, cuando tú entiendes cómo funcionan las redes sociales y te quitas de encima esa presión, hay mucha ansiedad. Más de una persona que está conectada a esta hora debe sentir esa presión de estar ahí o de querer o necesitar estar ahí. Entonces, cuando tú te quitas eso y lo ves desde un sentido de propósito, que además, Sergio, uno de tus valores es tener propósito. Si no, no hicieras esto que haces todos los días. Cambia por completo tu enfoque. Entonces, dices, ¿por qué o para qué voy a hacer esta acción que voy a hacer en las redes sociales? En vez de estar perdiendo el tiempo buscando tendencias, que no digo que no está mal, para bailar por bailar en las redes sociales o para aparecer en las redes sociales. Tú no tienes idea la cantidad de gente que me llegue y que, Ricardo, tengo que saber bailar para estar en las redes sociales. Y digo, no, ¿qué es eso? O sea, sí, a lo mejor sí, puedes saber bailar, pero no tienes por qué salir bailando en las redes sociales. Entonces, yo creo que la mejor manera de optimizar, volviendo a tu pregunta, es entendiendo el tiempo que tenemos y aprovechándolo al máximo de una manera y con propósito. Claro. Sí, y qué interesante, porque así, de alguna manera, nos hemos sentido, aunque me incluyo, esclavos de las redes. Y de pronto uno dice, yo a veces me digo, sobre todo los fines de semana, digo, voy a desconectar, voy a desconectar. Pero es, bueno, en el caso de uno que maneja noticias es casi inevitable, pero es un poco complicado, pero procuro, ¿sabes? Yo digo, tengo que hacerlo porque necesito también descansar mi mente, en mi caso. Y me imagino que a otras personas les pasará similar o quizás no igual, pero muy cercano. Y dicen, bueno, si yo no estoy, entonces dejo de aparecer, dejo de proyectarme, dejo de, y sobre todo quienes tienen empresas y que se manejan sobre todo a través de estas redes. ¿Qué hacer? Ese es el punto. Sobre todo, ¿cómo encontrar, y es a donde quiero ir con mi pregunta, ¿cómo encontrar un equilibrio en todo eso, Ricardo? Mira, ¿tú sabes qué parte de la investigación que he estado haciendo con mi tutor académico, que aprovecho de mencionar a Morela School, tiene desde 2020 estudiando y haciendo papers al respecto? Perdón, desde el año 2000, ni siquiera 2020. O sea, lo que ha llevado años investigando el tema, es que lo que ha sucedido es que hemos pasado de saber hacer, ¿vale? En tu caso y en el mío, pues, comunicar, hacer el peligro. Es decir, ha sido con lo que hemos crecido nuestra profesión a hacer saber. El peligro está cuando tú pones todo tu tiempo y todo tu esfuerzo en hacer saber, más que en saber hacer. Este juego de palabras es muy básico para comprender que lo ideal es estar en un equilibrio entre yo me dedico a hacer esto y yo me dedico luego, en un tiempo bastante equilibrado, a hacer saber lo que yo hago, ¿vale? Sin caer en la rueda del autobombo tampoco, porque la idea no es tampoco estar ahí autopromocionándote constantemente sin realmente aportar algo. Porque si tú te vas por completo al terreno del hacer saber constantemente, imagínate una persona que se la pasa todo el día publicando cosas, ¿en qué momento tú te lees un libro? ¿En qué momento tú te sangras haciendo la investigación o lo que hagas? ¿O haces tu trabajo como tal si pasas todo el día haciéndolo saber? Entonces, el peligro está en que el hacer saber en el acceso genera mediocridad. Y más de un marquetero o especialista en el marketing puede decir, oye, es que... Esta es una opinión que puede ser un popular, ¿no? Impopular. Pero es cónsona, porque hay una realidad. Entonces, cuando comprendes la realidad de las redes sociales y realmente te centras como profesional y sabes que las redes sociales técnicamente funcionan de una manera, porque también hay mucho desconocimiento de cómo funcionan las redes sociales y le aportas una visión más estratégica y te aprovechas de ella, pues vas a ver resultados. Si mucha gente me pregunta, ¿no? ¿Cuál es la red social ideal? Tengo que estar en TikTok, tengo que estar en LinkedIn, tengo que estar en Facebook. Y la verdad, no existe una respuesta absoluta en el marketing. Dependerá de los objetivos que quieras conseguir. Por ejemplo, si tú tienes muchas visualizaciones en TikTok y TikTok te dan más reproducciones que YouTube y que tu cuenta de Instagram, pero no vendes porque te dedicas a vender, ¿qué sentido tienes que estés generando reproducciones? Pero si no estás vendiendo nada. ¡Gracias! ¡Gracias!